Yo lo adelantaba, ella es actriz, comediante, cantante, titiritera, soldadora al arco, tantas cosas. ¿Quién no ha hecho Hany Dueñas en todos estos años de carrera? Se lo preguntamos hoy. Bienvenida a Creadores. ¿Cómo estás? Hola, bien. ¿Y tú, Ignacio? Aquí estamos. Gracias por la invitación. Aguante patana, ¿eh? Sí, 20 años cumplimos este año más encima con 31 minutos. Oye, Hany, partamos por ahí. Para ti, quiero saber para ti en lo personal, porque he escuchado entrevistas súper sensibles respecto de cómo entraste a Plaplaca 31 minutos, la escuela que significa trabajar allí por la cantidad de cosas que hacen, el éxito que han tenido también internacionales. México son un fenómeno. Generaciones que se han educado escuchando esas canciones. Es una cosa de locos. Es bien, una locura. Tú te metías a Spotify, es como, ¿qué viene después de Drake? 31 minutos. Tienen millones de reproducciones. Los principales hitos para ti en lo personal de Wata en estos 20 años de 31 minutos. Bueno, sin duda al inicio, el primer capítulo donde aparece Patana, que es donde yo llego a trabajar directamente y donde me quedo. Estudiante en práctica era Patana, ¿no? Estudiante en práctica llevada, es una Nepo Baby, porque completamente llevada por Tulio. Capitutada. O sea, en realidad Tulio no quería que trabajara ahí, nunca ha querido, pero ella se enchufó, nomás. Y ese es un hito, sin duda, el capítulo de La Pérgola de las Flores. Para mí, en lo personal, también la primera canción que me tocó cantar, que es la señora de Vuelvanme la Pelota. Y que tiene hartas reproducciones, ¿eh? Muchísimas. Hicimos el Catastro. Hicimos una de las canciones que más le gusta a la gente también cuando la tocamos en vivo. Ese también es un hito para mí. Luego, el capítulo de La Teletón, el que hicimos con Don Francisco, porque es una hueá bizarra. El Festival de Viña, sin duda. El Festival de Viña donde me fue bien, imagínate. O sea, en mi currículum por lo menos tengo eso. Y que fue mucho antes de aquella vez. Uno bueno y uno malo, ¿cachai? Igual está bueno. Estamos empatados. Sí. También la película, que a pesar de que no fue un éxito de taquilla, como esperábamos, tal vez, o como podría haber sido, estuvimos filmando en Brasil. Y es mi única experiencia como en el cine. Y lo pasamos muy bien haciéndola. Y luego, la experiencia, como tú dices, de tocar en vivo, no solo en Lollapalooza, sino que la primera vez que tocamos en vivo, que fue con Jorge González, ¿cachai? Y luego, obviamente, todo lo que ha pasado en México y en las giras latinoamericanas que hemos tenido, que nunca creo que lo podríamos haber calculado, las dimensiones y la cantidad de vida que nos ha dado. Oye, Hany, y yo que te conozco, a ver. ¿Te aman los niños? ¿31 minutos? No sé, no sé. Si trabajas en 31 minutos, tienen que amar a los personajes en 31 minutos. Entonces, los niños, cuando se te acercan, alternativa uno, los abrazas. ¿Alternativa dos, los expulsas? ¿O alternativa tres, los ignoras? Mira, he cambiado con los años. Me he vuelto más dulce, más amorosa. ¿Qué ablandaste? La terapia me ha hecho muy bien. Yo te diría que yo no tengo una conexión como tan espontánea. Con las guaguas no tengo ninguna conexión. Con los niños, cuando ya puedo conversar con ellos, sí. Ya. Y hoy en día, no sé si los abrazo. No ando abrazando a cualquier niño ni a cualquier persona tampoco. ¿Pero cuántas veces a Patana le han exigido abrazar a una guagua? ¿Cuál candidato en campaña? Cuál candidato en campaña, sí. Y yo digo que tengo alergia, que le puedo contagiar algo. El COVID te salvó, ¿ah? El COVID me salvó de eso. ¿De cuántas guaguas? No, a mí me caen súper bien los niños. También hay un mito ahí con respecto a mí, porque en mi comedia yo tenía un personaje también exacerbado de mí misma, que era como odio a los niños, como la tía que fuma, ¿cachai? Sí, claro. Entonces se confunde eso y la gente tiende a pensar que yo odio a los niños y que soy una feminazi que quiere matar a todas las guaguas, porque es comunista, además. No es tan así. Hay niños insoportables, por supuesto, como adultos también. Pero en general yo estoy muy agradecida al cariño de los niños porque son genuinos, son bonitos, es verdad. Como los curados, son bacanes. Y son reales. Y son tus futuros fans. Y son mis fans más permanentes y que van a seguir creciendo conmigo mientras yo envejezco y me muero en una tumba. Oye, Jari Dueñas, después de tantos años de actuación, comedia y comunicaciones, decidiste lanzar tu propia música. ¿Cómo fue este proceso? No sé, será un salto al vacío. Hablamos de sombra. Ya están en Spotify. Tienen un show importante ahora en Matucana 100. Vamos a hablar de eso. Pero ¿cómo fue esto? Porque yo sé que la música siempre ha estado cerca de ti, de tu familia, de tu entorno. Y en algún minuto dijiste como, voy a hacer un grupo. Chao. Sí, lo que pasa es que es algo que yo siempre había querido hacer. Yo canto desde chica, cantaba en el Festival de la Voz, tuve bandas en el colegio. Y fui como dejando eso del lado, como el ser músico, porque estudié actuaciones, estudié artes plásticas, me dediqué después a ser payaso profesional. Y uno no puede hacerlas todas, ¿no? Pero la música en realidad era algo que siempre estaba ahí atrás, como un deseo frustrado y como un sueño adolescente también, como tener mi banda, hacer mis canciones. Pero durante mucho tiempo yo sentía que no podía hacerlo porque yo no había estudiado música. Porque no tenía como la academia o el lenguaje técnico. No tocaba ningún instrumento, no sé leer partituras. Pero sin embargo yo venía trabajando haciendo música desde hace muchos años. O sea, la banda de 31 Minutos ha sido una gran escuela. Claro. Y ahí he aprendido muchísimo, más tal vez que en una escuela formal. Y han sido mis propios, fueron mis propios amigos músicos y mis colegas, que ahora me atrevo a llamar los colegas, que me dijeron como, ya vos tenés que hacer tu música, ¿hasta cuándo vos, cachai? Y me animé, fíjate qué producto de dos cosas. Uno de la pandemia, de que estábamos realmente sin hacer nada en la casa. Y te acuerdas que hubo un momento al principio de la cuarentena que realmente pensábamos que no íbamos a morir. Y en mi caso y en nuestro gremio, que no íbamos a volver a subirnos al escenario nunca más. Claro. Que era muy poco probable o lo veíamos como muy lejano. Hoy día me salió en mi algoritmo de Instagram, que te recuerda como fotos vieja, una imagen del día 14 de la primera cuarentena. Cáchate la foto. O sea, una foto de las primeras dos semanas de encierro cuando no cachábamos nada. Y el nivel de incertidumbre era total. Y le teníamos terror a todo. Y la foto, como igual se me pararon los perros. Y parece que fue hace mucho tiempo y no fue hace tanto. Es muy loco. Bueno, y en ese momento, con Cristóbal Carvajal, que es uno de mis mejores amigos, que éramos compañeros de colegio. Entonces, evidentemente, la música nos ha unido toda la vida. Y que ha sido uno de los más insistentes en que yo haga esto. Él me ayudó muchísimo. Y empezamos a trabajar, empezamos a hablar. Yo me metí a clases de piano, me volví a clases de canto. Aprendí a usar Ableton Live, que es un programa para hacer música en un curso en doméstica. Y empecé a hacer mis maquetas, pensando que no se las iba a mostrar a nadie. Y de repente me animé a mostrarle a Cristóbal esto que estábamos haciendo. Que era la única persona en la que yo confiaba en ese momento para mostrarle algo, porque me daba mucha vergüenza. Y Cristóbal encontró que estaban buenas. Y ahí empezó el proceso que ha durado dos años de hacer un EP, en este caso cinco canciones, cuatro canciones, una instrumental del primer tema. Pero queríamos que fuera algo súper profesional, que no fuera como un hobby, una anécdota. Es muy fácil hoy en día producir un disco. O para mí, como persona conocida, entre comillas, haber contratado a un productor, pagarle plata, conviérteme en una estrella pop. Pero ¿sabéis qué? Ya tengo 48 años y como que no lo hago para meterme en el mercado de nada. Lo hago porque, por amor a la música y por la amistad también que tiene el proyecto, hacerlo con amigos y trabajar con ellos. Se hizo a la antigua entonces. Sí, partió en el estudio en realidad. Se compuso, se creó, se pensó. Se hizo ahí. Y se invitaron amigos a trabajar, se produjo muy bien, se mezcló, se masterizó con los mejores. Pero estamos escuchando de fondo, ¿ah? Es oscuro, es bailable también. Es como música electrónica darky, encuentro yo. Algunos expertos por ahí han dicho que es art pop y no sé, podrá tener mil etiquetas, pero es la música que nos salió muy genuinamente también por lo que escuchábamos cuando chico. Oye, si quieren ver a las Hany Dueñas en vivo, Matucana 100, ¿cuánto? Esto es el 4 de mayo, jueves, en Matucana 100, en la sala Patricio Bunster de Matucana 100. No es la sala principal, en un mes más. Y va súper bonito porque es nuestro debut, pero no vamos a estar solos. Muy agradecidos también de los colegas que nos han invitado a tocar con ellos. Para mí eso es una validación muy importante. Por todo esto que te contaba antes, como no sentirme capacitada para hacer música, ahora estar compartiendo escenario con gente que admiro, es súper bacán. Con May Fersoni, que es el Enrique Elgueta, que tiene un proyecto precioso y que tiene muchos años y mucha experiencia en la música independiente. Y también con un proyecto nuevo, igual de nuevo que nosotros, que se llama Super Perfundo, y que es el Gillo de la Rivera, que es guitarrista, que toca con la Fran Straub, en rubio, también con Nicole, y que tiene su propio proyecto ahora con el Ken Fa Wong, que también es músico y tatuador. Mira, puros capos. Así que puros capos. Va a ser todo oscurito, electrónico, pero va a estar muy bonito y estamos ensayando como locos porque es súper distinto hacer un EP en el estudio que ahora tener una banda que tocamos en vivo, ¿cachai? Así que tenemos un compañero más, el Nicolás Alvarado, que también va a tocar con nosotros. Somos tres. Se armó la banda, ¿cachai? El sueño del pibe. Seguimos con nuestra creadora de hoy, Hany Dueñas, conversando del humano y lo divino. Oye, Hany, ya que me lo mencionaste hace algunos minutos, cuatro años han pasado ya de tu paso por Viña. No el de éxito de 31 minutos, sino que tu experiencia unipersonal. Sí, esa no es de atroz. Me gustó ese paralelo. Sé que me quiero quedar con algunas cuñas que diste tiempo después del show con reflexiones que me parecieron bastante lúcidas. Dale. Dijiste, nadie nunca me sugirió la posibilidad de que me fuera mal. Como que no existía esa idea, ¿no? Claro. Dijiste, a lo mejor no me pescan, a lo más paso sin pena ni gloria, pero la posibilidad era que me fuera la raja o que fuese una cosa como que pasara sin pena ni gloria. Pero la pifiadera de 15.000 personas, el circo romano descarnado, no estaba en la cabeza de nadie. Yo creo que no estaba en la cabeza de nadie porque eso no pasaba hace mucho tiempo, ¿te acordás ahí? Si conmigo como que volvió el monstruo, el monstruo mala onda. El monstruo come artistas. Y que ahora también revivió y que de hecho, por suerte hemos tenido colegas como la Javiera, como la Natalia, que han dicho públicamente como que la corten. Y yo no lo digo solamente por mí, porque lo he visto en otros colegas que les ha pasado y pareciera ahora haberse instalado este último verano como una modalidad acostumbrada de que si no me gusta, lo destruimos. Claro. Y yo creo que no debiera funcionar así. Creo que la gente, mira, si hay graciosos o no, podéis cagarla. Yo reconozco un montón de errores más de los que reconocí en ese momento. Qué sé yo. Hay toda una retrospectiva de mega culpa que yo hoy día puedo hacer, que también es súper difícil cuando te lo piden, te piden esa explicación tan pronto. O yo lo dije también en la conferencia de prensa. Uno se baja del escenario y todavía está ahí en shock. Y todos como, ¿le quieres pedir disculpas a Chile por lo que acaba de pasar? Y yo, no sé, como déjame ir a mi casa, ver el show, analizar esta cuestión. No es como los futbolistas cuando al final del partido también le exigen como un paper web acerca de su participación. Eso es muy complicado. Y creo que ningún artista realmente se merece esa actitud del público. Y creo que nos deja muy mal parados como pueblo, digamos. Sí, es un tema. Entonces yo lo digo incluso más allá del trauma que a mí me generó, de lo terrible que fue para mí, de lo que generó también después porque eso hizo... Yo fíjate que de la noche de Viña no tengo tantos malos recuerdos porque pasó todo muy rápido y probablemente porque tengo... Soy como una retornada de Vietnam, tengo como unos bloqueos ahí que tengo que conversar con mi psicóloga mañana. Pero lo que pasó después en términos de los medios, de los matinales, de la gente que hablaba de mí, como si me conociera, de la prensa persiguiéndome hasta la puerta de mi casa, que no me podía subir un taxi. O sea, crisis de pánico es lo mínimo, ¿cachai? Esa violencia, los DM diciendo ándate del país, mátate, patética, eso es fuerte y eso es un odio que no estaba justificado solamente porque no te gusta un chiste mío, ¿cachai? Claro, claro. Bueno, lo que le pasó a la Belén, Mora. Lo que le pasó a la Belén y eso... ¿Viste su rutina? Sí, no. Para mí este año fue súper heavy porque... Acuérdate que estuvimos dos años sin festival de Viña. Claro, este era un retorno, o sea, hubo un tema importante con el regreso a Viña. Hubo como una sensibilidad para ir respecto de valorar esto que es nuestro, está de vuelta. Y yo me di cuenta en mi vida personal, en mi viaje personal con este tema, que, claro, para mí había pasado muy como... No, ya lo superé porque, bueno, después vino el estallido, después vino la pandemia, o sea, a mí me atacó un oso en Viña, después nos atacó un oso a todo, nos atacó otro oso a todo. Era como sobrevivir, sobrevivir, sobrevivir. Y lo de Viña fue quedando como atrás y medio como debajo de la alfombra. Claro. Y yo me puse a hacer otras cosas y qué sé yo, todo bien. Yo nunca como que dejé de trabajar en lo que hago. En rigor, mi vida no cambió tanto, pero psicológicamente y emocionalmente sabéis que súper sí. Entonces, cuando ahora llegó el festival, yo traté de ver la primera noche y fue como, no puedo. Y ahí fue como la bomba y los helicópteros. ¿Cachai? El trauma. Te volvió una resaca cuatro años después, de golpe. Y ahora me doy cuenta que el estrés postraumático que a mí me ha generado ese hecho en mi vida es súper fuerte y yo jamás pensé que iba a durar tanto y todos los efectos que ha tenido. Entonces, la noche de la Belén en particular, para mí fue muy dura porque yo traté de no verla, pero le mandé un mensaje porque la quiero mucho y es mi amiga, que te vaya bien, no sé qué. Y después no pude evitar meterme a Twitter para ver cómo le estaba yendo. Y obviamente me acordé de mí misma y me dio terror que le pasara lo mismo y ¿sabéis qué? Fue como una cosa en el cuerpo, como que no pude, no pude verla, no pude prender la tele, no pude hacer nada. Y fue una noche espantosa para mí. Y ahí fue como a la terapia, obviamente, yo estoy en terapia hace mucho tiempo, pero vamos, tenemos que hablar de esto y ahí que parece que reconciliar este recuerdo, sanar esta parte. De ahí le mandé otro mensaje a la Belén, a ese equipo completo, yo lo conozco, uno de sus productores también fue conmigo a Viña, entonces era como repetir la historia. Ahora, yo creo que lo que a Belén le pasó fue completamente distinto a ella. Esto como que vino al final de su show, lo mío fue a los 10 minutos, entonces como que son situaciones diferentes igual. Ahora, como sea, según lo que he podido leer de sus reflexiones al respecto, es muy dura la resaca, lo mismo. Es decir, no voy a poder volver a trabajar por un buen tiempo, mi prioridad son mis hijos, o sea, volviendo al tema de las pifias, hay algo que revisarnos. Es que yo creo que para cualquier persona que la paran arriba de un escenario y la pifian 15.000 personas que están adelante tú y yo, por eso yo lo comparo con te atacó un oso y estuviste en una guerra, porque de verdad es una cosa y no me estoy victimizando con esto, pero les quiero decir que es una experiencia súper, súper fuerte y yo creo que uno ahí sobrevive nomás, uno se disocia, bloquea, yo no sabía qué hacer arriba del escenario, no me acuerdo lo que hice, no me acuerdo lo que hablé, no me acuerdo hasta como al otro día, ¿cachai? Porque está ahí bloqueado, ¿cómo voy a sobrevivir a algo así? Y eso obviamente hace media en tu autoestima, en tu confianza, en tu seguridad, después no sé, no querís salir a la calle, pensé que te iban a gritar weá en la calle. ¿Cuántos meses te costó volver a pararte en un escenario? Es que sabís que fue loco porque yo me paré a la semana siguiente arriba de un escenario, yo tenía un show en el Nescafé de las Artes con la Paloma. Ah, chau, con todo nomás. Y estaba todavía súper bloqueapo y ese show estaba lleno, vendido todo y fue bacán porque fueron todas las feminazis, todas mis compañeras, todas las lesbianas, todo el público de una, digamos. Esto fue como Chris Rock después de la cachetada. Sí, claro, claro, y fue como bacán, súper bien y en ese mismo show llegó toda la prensa y nosotros no podíamos salir, tuvimos que salir arrancando por una puerta al lado, nos perseguían con las cámaras sigo en el flash en la cara, yo me subí a un auto con crisis de pánico, o sea, era ese contraste, ¿cachai? Y de ahí yo traté de seguir haciendo stand-up un rato como en piloto automático como un año, yo creo que seguí yendo al comedy, empecé al tiro a hablar de viña, empecé al tiro a reír de lo que había pasado que fue muy terapéutico y luego, post pandemia, me traté de volver a subir al escenario y fue como no, no quiero, no puedo, no sé, no estoy conectada. Y ahí recién empezó como el proceso de sanar. El proceso de cresta, esta cuestión fue más traumática de lo que yo pensaba, no fue solo un mal show como yo dije, esto me afectó la vida, ¿cachai? Pero ¿sabís qué? Raya para la suma como dice Fernando Pausen, amigo mío, es que en ese vacío fue una oportunidad porque si yo no hubiera hecho música, por ejemplo, ahora, si no hubiera tenido este espacio en mi vida para hacer una cosa que quería hacer hace muchos años. Claro. Si yo hubiera seguido, imagínate me hubiera ido bien, yo no sé si me hubiera ido a Bacán, si mi vida sería mejor, estaría como actuando como loca, estaría, no sé, panelista en un programa de televisión, estaría tal vez con N más pedo, con N más plata, pero no habría tenido el tiempo de hacer, no sé, el diplomado de arte sonoro que hice, de tener a mi banda, de grabar un EP, de tocar en vivo con mi música, de viajar a Madrid en un mes más, grabar un curso con Domestika, o sea, finalmente ese espacio que se creó ha sido un espacio de oportunidades también para mí. Entonces, nada que decir, no es como que me arrepiento, ni si pudiera volver el tiempo atrás, es como, es lo que pasó nomás, pues aprendí mucho, pero sigo pensando que es injusto de alguna manera y que ojalá a ningún otro comediante le pase lo que yo viví porque no se lo doy, oye, ni a mi peor enemigo. Interesante reflexión para el futuro, ¿ah? ¿Volverías a Viña? No lo creo, no lo creo, ni siquiera sé si voy a volver a hacer stand-up, tengo muchas ganas en todo caso, pero es como que hay que estar conectado con el chiste, si el cerebro de un comediante igual es como que tiene una sinapsis distinta y yo ahora estoy conectada con la música que tiene otra forma de otra sensibilidad y creo que es necesario para mí en este momento estar ahí. Me gustaría a fin de año hacer algo con la comedia, por supuesto, tengo chistes, se me ocurren cosas, echo de menos a mis compañeras, a mis colegas, trabajar con La Paloma, obviamente está en nuestros planes. No, si esta no para, estábamos fuera del micrófono, le hablo de mi lesión, manguito rotador y ya me estaba echando a la talla ya. Sí, pero yo encuentro que Tramador, no más, no es que me dice el Tramador, me pone hueón, yo pensé que lo tomaba ya hace años. ¿Qué era la rutina? Vamos a volver a la comedia algún día, pero no, a Viña yo creo que no, innecesario, aparte que no tengo ninguna como revancha que hacer ahí en realidad. Me gustaría ir a otros escenarios, me gustaría más, no sé, teatros, ¿cachai? Por lo pronto, todos invitados a Matucana 100. El jueves 4 de mayo. Entraros a la venta. Hay tres preventas, ahora está la preventa más barata que es a 5 lucas. M100.cl M100.cl aprovechenla, está ahí invitado, te vamos a poner en la lista. Ahí estaremos. Sí, con la Roma, y me voy a cortar el pelo justo antes, así que ahí también la veo, la saludo. Lista, entonces ahí hacemos un canje. no, todo bien. Hany Dueñas conversando hoy con creadores, nos pasamos un poquito pero después nos excusamos con el horario antiguo. Eso. que estábamos en el horario antiguo. No, no, lo hay. Saludos, Estamos en el horario antiguo. y ya wines mostorp modificaciones esto? uncommonista!